Bienvenidos amigos a este segundo capítulo donde podremos aprender la posición básica sobre el patín que es algo sumamente importante para que no nos caigamos, para no perder el equilibrio ¿Qué hago? Bajo mi centro de gravedad, mi patín, mi rodilla va a la altura de la rueda de adelante Bajo y estiro la espalda, ya esta es mi posición más segura a la hora de patinar Entonces, ¿qué hacemos? Lo verán ahora